Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. En breves minutos les contamos parte del acontecer legislativo de esta semana en comisiones que comprende los días del 10 al 13 de abril aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. La Comisión de Seguridad Ciudadana comenzó el debate del proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional. En términos centrales sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo entre 61 y 541 días o multas de 11 a 20 UTM a quien haga ingreso al territorio nacional de manera clandestina por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio. Dando cumplimiento a una obligación legal, las Comisiones de Educación de la Cámara y el Senado conocieron los avances de la implementación de la Ley 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública por medio del informe entregado por el ministro del Ramo, Marco Antonio Ávila. La autoridad recordó que la normativa de 2017 fue consensuada con una mirada de Estado a largo plazo para poner la calidad como foco de aprendizaje, marco en que se acordó un proceso de gradualidad en la entrada en funcionamiento de los servicios locales de educación pública, SLEP, que ha tenido dificultades y fallas. Con un amplio respaldo fue aprobado en general por la Comisión de Gobierno Interior el proyecto sobre temáticas vinculadas a la probidad y transparencia municipal presentadas por parlamentarios de todos los sectores. La propuesta establece exigencias de transparencia y obligación de rendición a todas las instituciones privadas, con o sin fines de lucro, que reciban aportes, subvenciones, traspasos directos, licitaciones o fondos públicos de cualquier tipo, de parte de municipalidades, gobiernos regionales o poderes del Estado. Ello con el propósito de que la Contraloría General pueda fiscalizar todo caudal público entregado a estas entidades. La Comisión de Constitución comenzó a analizar el proyecto que regula el funcionamiento de la comisión que fijará las remuneraciones de las altas autoridades. En la sesión participaron las subsecretarias de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos y de Hacienda Heidi Werner, quienes presentaron los alcances de una indicación a la norma que busca mejorar y flexibilizar el funcionamiento del organismo. La propuesta establece que las remuneraciones serán fijadas cada cuatro años, con al menos 18 meses de anticipación al término de un periodo presidencial. Entre las autoridades reguladas se encuentran el propio jefe de Estado, los parlamentarios, gobernadores regionales, ministros, subsecretarios y algunos asesores. La instancia además despachó a sala el proyecto que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria, ampliando el plazo de detención de 48 horas a 5 días para realizar la expulsión de un extranjero ilegal en el país. Este periodo de 48 horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este caso corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, que no podrá en todo caso exceder de 5 días corridos. Si bien uno de los proyectos de la reforma tributaria tuvo un resultado negativo en su trámite, aún quedan pendientes otras aristas por abordar. Una de ellas es la de los llamados impuestos correctivos. Para interiorizarse sobre dicho tema, la Comisión de Hacienda de la Cámara invitó al ministro del ramo Mario Marcel. Además participó en la jornada la directora de presupuestos, Javiera Martínez. En su presentación, el ministro explicó el objetivo de los impuestos correctivos. No es recaudar, sino que incidir sobre el comportamiento de las personas y las empresas por la vía de modificar determinados precios. Por esa razón, este proyecto combina impuestos, subsidios y beneficios tributarios para incentivar las conductas deseadas. Durante la misma semana, la Comisión de Hacienda aprobó en general el proyecto de ley que fortalece la resiliencia del sistema financiero y sus infraestructuras. En su última jornada, la instancia comenzó la votación particular de la norma acordando avanzar en el articulado que no fue objeto de indicaciones. El debate sobre esta materia, que también aborda operaciones de venta compacto de retrocompra y amplía los servicios del Banco Central a infraestructuras del mercado financiero e intermediarios financieros no bancarios, continuará la próxima semana. Se calcula que cada año se roban más de 14.000 cabezas de ganado, principalmente en el centro sur del país. A raíz de ello, diputadas y diputados presentaron tres mociones que se refundieron en un proyecto para implementar nuevas herramientas de investigación que faciliten la sanción penal y mejoren la tipificación, sanciones y persecución del delito de adhigiato. En ese marco, la Comisión de Agricultura revisó, votó las últimas indicaciones y despachó a sala el proyecto. En la jornada se dio a conocer el trabajo de una mesa técnica impulsada por el Ministerio de Agricultura por los asesores parlamentarios, que explicó que sancionar la asociación ilícita respecto al adhigiato ya está regulado por el proyecto que moderniza los delitos que sanciona la delincuencia organizada. Por ello, la Comisión rechazó lo que se proponía en uno de los boletines. Regular por ley las reglas del uso de las fuerzas, el objetivo del nuevo proyecto en materia de seguridad presentado por el gobierno. La iniciativa fue explicada a grandes rasgos por la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, a las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana. La norma busca definir reglas claras y justas para proteger el buen ejercicio de la función policial, entregar mayor certeza jurídica y claridad respecto a los procedimientos de esta materia y sus efectos y permitir una actuación más certera por parte de las policías. En una breve presentación, la Ministra Toá detalló cada una de las partes que contempla la propuesta del Ejecutivo, destacando los principios con los que el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública deberán guiar su actuación. Estos son los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad en el uso de la fuerza. La Comisión de Futuro y Ciencias de la Cámara despachó a sala el texto que establece el uso de un cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles. La idea es que el cargador universal sea aplicable de manera estándar a todos los teléfonos inteligentes, también a tablets, cámaras, audífonos, parlantes portátiles y videoconsolas portátiles. El proyecto añade que los proveedores de equipos electrónicos deberán garantizar la interoperatividad común entre los equipos y sus dispositivos de carga para que todos se adapten a un puerto de carga único. Con el fin de enfrentar la renovación masiva de licencias de conducir que afecta a distintos municipios, se presentó una iniciativa que busca facilitar dicho trámite. La propuesta, aprobada en particular por la Comisión de Obras Públicas y Transportes, dispone que los solicitantes de renovación de licencia no profesional podrán acreditar los requisitos de idoneidad física y psíquica mediante la presentación en la municipalidad de un certificado emitido por un prestador institucional de salud acreditado por la Superintendencia del Ramo, ello durante los años 2023 y 2024. Esto se aplicará para licencias clase B o C o licencias especiales, sin perjuicio de utilizar forma establecida, es decir, la revisión de un médico por parte de la municipalidad. En condiciones de ser puesta en tabla quedó la iniciativa que modifica la Ley de Pesca para establecer una regulación diferenciada respecto al desarrollo y la administración del sector bentónico. De igual modo, norma los recursos involucrados y la actividad ejercida sobre ellos. Los parlamentarios aprobaron, entre otros puntos, ampliar de uno a tres años el plazo para que todas las embarcaciones artesanales puedan solicitar el beneficio de ser reconocidas de oficio por parte del Servicio Nacional de Pesca como embarcaciones bentónicas en el Registro Pesquero Artesanal para la región que corresponda. Y con esta información hemos llegado al final de resumen de comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.ctv.cl donde podrá revisar y descargar todo el detalle del acontecer de esta semana. Siga en compañía de Cámara de Diputados y Diputados Televisión. Siga en compañía de Cámara de Diputados